Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. El reto del vaso verde. Pierde medio kilo de grasa diario, tienes que probar esto. Es increíble. La moda ahora es perder peso con el reto del vaso verde, esto consiste solamente en tomar cada mañana si enayunas un batido verde, que te ayudará rápidamente a eliminar o perder un kilo de grasa diariamente. ¿Lo imaginas? Si, cada día. Lo ideal y lo más recomendable es es que lo tomes con el estomago vacio pero recuerda, en horas de la mañana, justo al despertar. Este batido es super ideal para perder peso rápidamente. Para mejorar tu digestión como nunca, es desintoxicante, también acelera tu metabolismo y sobre todo y muy importante mejora tu corazón. La preparación de la bebida verde es más que sencilla, solo necesitarás tres ingredientes, que más que probable tienes en casa. El ingrediente principal es el perejil, una hierba que beneficia sobremanera a tu organismo. Es más mira algunos de los beneficios aquí que te comparto del perejil, excelente para las infecciones de la vejiga y también para los riñones y antioxidante tiene flavonoides y aceites volátiles. Combate el ácido úrico. Muy usado para prevenir el cáncer. Es un cuchillo para el mal aliento. Anteinflamatorio. Baja la retención de líquidos. Excelente como depurativo de la sangre. Diurético natural. Mejorar tu memoria. Rico y abundante en calcio y vitaminas A, B, C y K. Rico en magnesio, potasio y colina. Guerrero contra la artritis. Tu digestión mejoró a niveles sorprendentes. Un fortimal para la anemia. Combatiente audaz contra la osteoporosis. Cuando estés preparando tu vaso verde solo necesitarás como ingredientes, una taza de perejil picado. Unas tazas de agua. Un limón. Método de preparación. Tal Conte comente anteriormente sobre la preparación esta es más que sencilla, en primer lugar debes lavar el limón y luego procedes a quítale la cáscara, pero sin prisa, espera. No la botes. Coloca en una cacerola o bol la taza de agua y la pones al fuego hasta su punto de que hierva y las cáscaras del limón que te dije no botaras las añade y luego apaga el fuego. Ahora permite que repose por al menos unos 5 minutos más o menos o aproximadamente, debes colar la infusión y esperar a que enfríe. Una vez frío agrega o anada el agua a la licuadora junto con el perejil, junto con el limón que has pelado previamente, lo bates muy bien hasta que consigas una contextura homogénea. Y estas son las indicaciones, la dosis recomendada es tomar un vaso en ayunas durante 5 días seguidos, entonces deberás realizar una pausa o dejar de tomarlo por 2 días, durante estos 2 días no tomarás tu vaso, pero vas a retomarla nuevamente y así sucesivamente por tiempo o duración de mes continuo. Te recomendamos, es muy importante que durante el día te mantengas bien hidratado, es decir consume al menos 8 vasos de agua diario. No esperes más para mejorar tu estilo de vida, si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos, amigos. Gracias.